El ciclista colombiano Egan Bernal es el nuevo virtual campeón del Tour de Francia luego de cumplida la vigésima etapa de la competencia ciclística más importante del mundo. Para Enlace Noticias, el comentarista deportivo Gustavo Tatorrico analiza esta histórica victoria. Es un corredor que ha sido ganador desde que salió, desde que compitió en MTB, luego pasó la ruta, siendo novato fue campeón del Tour de Avenida hace dos años, pudo haberlo ganado un año antes, pero digamos, por malas decisiones, la parte técnica no lo ganó, pero siempre mostró la capacidad, llegó al ciclismo profesional, siendo su campeón de la Vuelta a Cataluña, siendo su campeón también del Tour de Romandía. Este año ganó el París-Niza, yo diría que es la tercera carrera de Francia después del Tour y después de la Dufinelli-Beret. Ganó también la Vuelta a Suiza, que la había logrado Miguel Ángel López hace tres años, y llega al correr el Tour de Francia sin ser el capo principal, pero con las posibilidades abiertas de ganar el Tour de Francia porque las condiciones de Llan Tomás este año no son iguales a las que tuvo el año pasado. Tato Rico se refiere a lo que ahora viene para el ciclismo colombiano tras esta hazaña de Bernal. Yo creo que el ciclismo colombiano en eso sí está muy lejos, sobre digamos, en relación a otros deportes y de pronto que están más económicamente, más respaldados, pero el ciclismo colombiano brota cada día, cantera de ciclista, y yo creo que con este triunfo de Bernal va a ser mucho más. Hace poco, yo decía que hace unos tres días firmó este muchacho campeón del Giro, su 23, de apellido Andrés Ardila, firmó por cuatro años con un equipo europeo, y yo creo que si a usted firma por cuatro años es porque le den muchas condiciones, digamos, están seguros de lo que va a hacer. Entonces creo que tenemos mucho Bernal todavía por conseguir y por buscar. Aprovechó el comentarista deportivo para referirse al ciclismo de Barranca Bermeja. Lastimosamente el ciclismo barranqueño ha decaído, no por la cantidad de muchachos, sino porque no hay un apoyo absoluto. Hay un muchacho que Joan Gómez, que me parece que puede tenerlo en cuenta para futuras competencias, y un muchacho que tiene apenas 17 años, pero todo depende del apoyo. Sin embargo, a él le ha tocado ir a buscar otros caminos y se encuentra entrenando en el departamento de Boyacá. Este domingo en los Campos Elíseos, por primera vez un ciclista latinoamericano se coronará campeón del Tour de Francia e iniciará una nueva era del ciclismo mundial.